Esta es la plata que cobré del cheque. Igual no te preocupes porque es el primer pago de muchos. Estuve pensando algunas cosas. Vos mejor no piensas, ¿no? ¿Ok? Yo solo quiero lo que me corresponde, nada más. Lo único que te corresponde a vos es quedarte en el molde y no hacerte la loca, ¿está? ¿Te podés explicar ya mismo qué haces acá, basura? Estoy agarrando mis cosas. Tus cosas, tus cosas, son mis cosas. Estas cosas son nuestras y el trabajo es nuestro, no tuyas. Amor, ¿sabes qué te quería pedir? Plata. ¿Para el casamiento? Para mí. Barry, ¿no deberías ocuparte de la compra de la casa, la boda, el civil? Digo, en vez de estar despilfarrando en caprichitos personales. Son caprichos personales. Bueno, va a ver. Te aviso, son cosas que no necesito. Bueno, ya todo bien. Si la boda también es un capricho personal de esta. ¿No? Es un capricho personal de mí. ¿Vos no te querés casar conmigo? No, pues la decís, es un capricho personal de ella. ¿Vos no te querés casar? Sí. ¿Y? ¿Por qué decís así? ¿Me vas a negar que es un capricho personal, truco? Estás eligiendo todo lo que a vos te gusta. Está bien, a mí me encanta que sea así. Ay, mi amor, ves que sos bueno y bonito. ¿Viste cómo te amo? Te amo. ¿Qué es? Un arteche insoportable, hinchas pelota. Igual ya se lo derivé a Tato, ya está. Nos hagas un beso. Andate de acá, andate ya que no te quiero ver más. ¡Rentor! Tulio, Tato Marín, ¿cómo te va? Sí, de vuelta a la Argentina y con ganas de verte. Nada, quiero hacerte una propuesta, ¿qué te parece? ¿Cuándo nos vemos? Excelente. Chao, hasta pronto. Gracias. Tulio, perdón, ¿es por el tema de Walter? No, no, pero ahí estamos equivocados. Lo que Walter quiere es otra cosa, ¿eh? ¿Para qué querés hablar con el presidente del club? Mirá, es una manera de ganar tiempo. Lo que tenemos que hacer es renegociar su contrato, hacerle ganar más plata, mejorar sus premios. Está bien, te entiendo, te entiendo. Pero Walter se va a frustrar. Él dejó a su representante con la condición de que nosotros lo íbamos a vender afuera, no acá. No, pero él si ve que nosotros nos preocupamos, que trabajamos codo a codo, le va a ser muy bien. ¿Sabés qué vas a hacer? Vas a ir a comprar un auto lindo, lindo, lindo. Y ya lo vas a regalar. Estás loco, pará, Tato, no, no, no. No estamos en momento para tirar a mantener el techo. Pero no invierte, no gana ni pierde. Sos tremendo, ¿eh? Soy yo, chiqui. Te quiero pedir disculpas. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Yo no te llamo más, ¿sabés? No quiero molestarte. Llámame vos cuando quieras, hacemos así. Un beso. Lindo mensajito. Quedate tranquilo, lo tenés para mañana, listo. Ok. Quédate ahí, no te muevas. ¿Por? Vos me debés una. Te acordás de Jorge, ¿no? Bueno, ahora te toca a vos. Hacé que Rey me levante el castigo porque te juro que no aguanto un minuto más en esta oficina de mierda, Laura. Está bien, está bien, tenés razón. Déjame, déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? Siéntate, chicos. Siéntate, niño. Mi casa es vuestra casa, vamos. Bueno, ante tanta comodidad... Dime. Me obligás de alguna manera a decirte que sería bueno ir al grano, ¿no? No me digas nada. Venís a hablar de Walter. Muy bien. Bueno, mirá, el tema es así. A mí me encantaría que el contrato de Walter le sumemos un par de ceros, un aumento sustancial. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que pasa es que la comisión directiva está bravísima con la plata, che. Sí, pero el gran problema que hay acá es que la comisión directiva no creo que le guste que se vaya a Italia, Walter, ¿no? Ya se te fue este chico Lalo al Palermo, a la hinchada menos, ¿no? Te digo dos cosas. Una es, no hay nada peor de lo que ya haya pasado. Nada peor más va a pasar. Y con 12 puntos más nosotros zafamos la temporada. Ahora igual, de todas formas, te escucho. Tengo una idea. Igual no estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que siempre lo peor está por venir. Le damos el aumento a este chico. La comisión directiva se pone contenta. Y mirame a los ojos, tu comisión siempre va a estar. Bueno, está bien, voy a ver qué puedo hacer. Me parece muy bien. Esta noche, para festejar esto, vamos a hacer una fiesta, ¿no, Nino? Sí. No, fiestecita. Estás invitado, si quieres. Pero está confirmado. Confirmadísimo. A ver. Hola, amor. Sí. ¿Estás en la peluquería todavía? Ah. No, no, porque tengo reunión de comisión directiva esta noche en el club. Sí. Tarde, tardísimo. Y calculá cinco de la mañana, como mínimo. Yo por si no te veo cuando... Eh, dale. Chau, chau. ¿Cómo venimos? Lentos, lamentablemente. Estuve pensando y me parece que lo mejor que podemos hacer es involucrar a Fernando, definitivamente. ¿Pero qué estás diciendo? Él en este momento está mucho más cerca que yo. Está metido en ese departamento de Anguila. Puede aportar mucha más información. Bueno, lo que decís es lógico, pero me suena raro viniendo de vos. No, ya lo sé. Lo que pasa... Entiéndame, ya sé perfectamente que con Fernando no tengo... No tengo una buena relación, pero definitivamente que puedo aportar mucho más que yo. Por favor, créame. Fernando, vení a mi despacho. Espero no estar equivocándome. No, no se está equivocándome. ¿Pasá? Permiso. Sentate. Vas a volver a entrar en el caso del Chiqui Flores. Gracias. Pero a la primera cagada que te mandes. Y si descubro que te estás cortando solo, te mando a asuntos internos, ¿estamos? Por favor. No, no se va a arrepentir. Confía en mí y a reír. Yo no confío ni en mi propia sombra. Bueno, ¿me pueden escuchar ahora? Con respecto a lo que él estuvo investigando y yo estoy haciendo, tengo una teoría. Mami, ¿querés que te diga de que estábamos chusmeando? Sí. Estábamos pensando con Paul lo importante que sería encontrar un lugar muy coqueto para poner el nuevo centro de estética. ¿Qué centro de estética? El centro de estética. Y también estábamos pensando en la importancia que tendría que tuviera su nombre. Y después nosotros con el tiempo, poco tiempo, tendríamos que convertir eso en una marca. Una marca que podamos vender cosméticos, perfumes, tés naturales y demás. ¿Qué hagas, eh? ¿Cómo? No te dije. Este, resultó lo de Coso, ¿eh? ¿Dónde? Lo de Celeste, que fui y le hablé y resultó. Ah, ¿y? ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pones? El 18, ponelo. Bien, che, muy bien, muy bien. La nada, le hablé, le hablé y me pidió disculpas. Todo, todo, todo muy bien. No, suba más que el 18. No. No, sos un genio, ¿eh? Quería decirte que sos un genio, de verdad. No, genio sos vos. Genio sos vos que le pudiste llevar a la práctica. Las cosas que yo le puedo decir, ¿entendés? No, no, pero estuviste bien, estuviste bien. Cuando estás bien, estás bien. Ah, estuviste bien vos. No, 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 estuviste bien. Estuve bien, estuviste bien vos. Lo jale, si querés, ¿eh? Sí. Te agradezco el reconocimiento. Nosotros somos el de la mágica. ¿Estás fuerte? Bueno, ahora más que nunca, Laura, sí o sí tenés que seguirle los pasos al chiqui. Sí. ¿Cómo anda la estrategia de Giselle? ¿Está funcionando? El chiqui. ¿Mordió el asuelo? No, 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 todavía no estoy trabajando en eso. Permiso, voy a seguir con mis cosas, ¿eh? No, la verdad es que estaba pasando por acá y quise venir a darte un par de novedades, querido. ¿Qué novedades tenés? Me parece que va a haber un aumento en tu contrato. Estoy en eso, lo estoy negociando recién. Pero es la idea. Bien, bien. ¿Y de cuánto es este aumento? Está el 100% en el contrato y un 50% en los premios. ¿Qué? Bien. ¿No te gustó? Sí, sí, me gustó. ¿Cómo no me gustó? Un 100% es una bocha. Pasa que yo estaba esperando otra cosa, no sé. Mira, cuando este club salga campeón, ahí recién te van a llover las ofertas. ¿Eh? Paciencia. Este club campeón, vos me estás cargando a mí. Estamos mal lejos de la punta. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pero hay que jugar con los de arriba primero. Hay que ganarles los de arriba. ¿Vos no ves cómo estamos jugando? Así no le ganamos a nadie. ¿Qué estás diciendo? Ahí está. Ahí está. Ese es tu problema. Optimismo, viejo. Te falta optimismo. Pero no importa. Ese no es tu tema. Te traje otra cosa, ¿eh? ¿Qué trajiste? ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa trajiste? Un incentivo. Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y vos cómo andás? ¿Bien? Ay, bien. No mucho para contarte. ¿Cómo andás? No vas a tener suerte porque salió temprano con Nino. Pero quedate tranquila que siempre vuelve en ella. Buenas. Hola, Mirta. Hola, chiquitín. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, ché. Muy bien. Hola. Qué hana de verte que tenía, ¿no sabés? ¡Au! ¿Qué pasó? Ay, perdón. No, 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 no. Me distraste, perdón. No, no, no. No, no, no. Quedaste ahí. Nos ocupamos nosotros. Nos ocupamos nosotros. Porque una... Ah, mirá cómo me encabeciaste. Uf, ¿sabés? Casi más me cortás toda la cara, ¿no? Pero lo cual es lógico porque en estos casos siempre uno sale lastimado. Tiene cuidado porque esa persona puede ser vos. Limpiás, Mirta. Estéreo. ¿Qué, campeón? ¿Te gusta? Surprise, surprise. Vos me estás jodiendo. ¿Está bien? Todo tuyo. No te tapo, creo. ¿O no? Bravo. Bravo, Wester. No, mirá qué es esto. Mirá la llanta que tiene. Qué máquina, papá, ¿eh? Qué lindos los moños, ¿eh? Qué estéreo debe tener también. Olé, olé. Olé el hora nuevo. ¿Pisaste vos o pisé yo? Olé el hora nuevo. ¿Qué pisé? Ah, poné el estéreo, ¿eh? Caja automática, loco. Pon el estéreo, ¿eh? Mirá, mirá cómo se escucha. Uf, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Apágame el boliche, apágame el boliche. Apágame el boliche muy temprano para mí. Qué temprano para vos. Nunca temprano para vos. Che, y decime, ¿te lo regalaron por qué? No sé, debe ser para que... No sé, me quede acá en el club. Vos quedás tranquilo. De verdad, yo creo que te van a regalar alguna. Vas a ver. Sí, sí, es una camioneta 4x4, una pata en el culo, una de dos. Y dejémoslo que es un premio a la buena conducta. ¿Te gusta? ¿Cómo no me gusta esto? Gracias, loco. Bueno, llamala a su chica entonces, contale que le va a encantar. Che, te felicito. Llamala, llamala. ¿La llamo? Claro. Llamala, llamala.